Pasantes de medicina de la Universidad de Sonora realizarán su servicio social en comunidades apartadas del estado con el respaldo de las fuerzas policiales ante la inseguridad que viven, informó Heriberto Grijalva Monteverde, rector del Alma Mater. Hay ciertas reglas de protocolo, los jóvenes están y atienden en horario matutino hasta las 3 de la tarde, luego en la tarde en diferentes condiciones y por último cuando hay una urgencia en la noche reglamentario que al ir a pedir el apoyo médico es acompañado de la autoridad. En junio los pasantes de las distintas facultades de medicina del país se concentraron en Hermosillo ante la inseguridad en comunidades apartadas del estado donde son los únicos en brindar el servicio médico. Sobre todo para aquellos que estaban asignados a poblaciones muy pequeñas y muy adentradas en la sierra donde había problemas de comunicación. Para su regreso la Secretaría de Salud de Sonora combinó con las universidades que los pasantes serían reubicados en las cabeceras municipales donde hay presencia de la policía. Noticieros Televisa Hermosillo, Luis Alberto Jauregui